Vuelvo a la carga con otro vídeo, en esta ocasión os prometo que va a ser mucho más corto, nada de 30 minutos, nada de un vídeo extensísimo, va a ser 5 como mucho. Primero porque lo voy a editar en plan cáparas rápidas, porque no hace falta mucha explicación, y segundo porque es para un peinado con la plancha, unas ondas así informales, y sobre todo, aunque para pelo corto es como malo enfoco, que es el mío, pero bueno, para pelo largo también se puede hacer. Y nada, como veis, pues informal, con mucho movimiento, y súper súper fácil, así que espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar, lo primero, encender la plancha, obviamente, esto tarda nada, 5 o 15 segundos en ponerse en marcha. Yo ya me he puesto un poquito, primero de champú en seco, porque me lo lavé ayer, para que no se quede el pelo demasiado suave, que recién lavado me aguantan mucho menos las ondas, y me he puesto eso, champú en seco, porque me quita la grasita y además me da más volumen, y me he puesto también un poquito de protector térmico, ¿vale? Para proteger el pelo del color. Y entonces voy a empezar por este lado, vamos a coger, ¿ves? Ya está la plancha caliente, un mechón, pues de unos 4 dedos de ancho a lo mejor, y empezamos con la plancha en horizontal, lejos de la raíz, y hago así, este movimiento, y lo bajo, sin que toque la punta, para que se queden rectas, ¿vale? Se queda un poco tieso, porque con el champú en seco ahora mismo se queda un poco tieso, pero bueno. De todos modos, yo muchas veces voy probando, y a ver qué tal se va quedando, si no me gusta, pues cambio un poco la técnica. Otro mechón, hacemos esto, y soltamos. Si tenéis el pelo un poquito más largo, lo que podéis hacer es el movimiento dos veces, ¿vale? Ahora os lo enseño con otro mechón. Por ejemplo, haríais así, bajáis un poco, y lo volvéis a hacer un poco más abajo, pero siempre dejando las puntas sin pasarle la plancha, ¿vale? Mira, tengo aquí un poco de residuo del champú. Y bueno, y vamos haciendo el resto del pelo. Y bueno, y vamos haciendo esto. Y bueno, y vamos haciendo esto. Ya está, básicamente este es el peinado, como veis, pues eso, la punta recta, un poquito de volumen aquí en la raíz, movimiento. Si os dais así con los dedos, se queda el pelo más informal, más natural, a mí me gusta más, y luego un poco colocarlo como queráis, pues si lo queréis detrás de la oreja, o por aquí, el flequillo. En general, como veis, dos minutos se tarda, no necesitáis más tiempo, así que nada, espero que os haya gustado, como veis ha sido un vídeo súper corto, y nada, que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, y os veo en el próximo vídeo. Si tenéis alguna idea o alguna sugerencia o algún vídeo, aquí estoy para que me contéis lo que queráis. Así que nada, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!